¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Date Cuenta Ecuador. Ya vamos llegando a los 50.000 suscriptores, así que de entrada aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal. El día de hoy, la esposa de Freddy Carrión, el ex defensor del pueblo, la señora Priscila Schettini, publica un video en el cual ella aparece y dice al público en general, a la ciudadanía, que Diana Salazar, la fiscal general, ha forjado, ha manipulado documentos que sirvieron para detener a su esposo. O sea, una detención ilegal en contra de Freddy Carrión. Tenemos todos los detalles a continuación y aprovecho, si no lo has hecho, suscríbete al canal. Llegamos a los 50.000 suscriptores con tu ayuda y vamos poco a poco a conseguir la placa de YouTube para Date Cuenta Ecuador. Déjame un like y un comentario que eso ayuda muchísimo a que el video se haga viral. Sobre todo porque tenemos que hacer un zoom en algo. No solamente es el hecho de que Diana Salazar forja documentos, lo cual es gravísimo, atenta contra su cargo y podría acarrear hasta también un juicio político, sino que estamos viendo que una fiscalía está sirviendo exclusivamente al poder, lo cual hasta cierto punto el gobierno dirige, maneja a su antojo una fiscalía que debería hacer de una forma objetiva el hecho de investigar casos de personas o de funcionarios. Empezamos la información. Esto fue lo que dijo la esposa de Freddy Carrión. Escuchen. La fiscal general del estado, Diana Salazar, forjó un documento para lograr la detención ilegal del exdefensor del pueblo, Freddy Carrión. A continuación, mostramos una prueba más del proceso fraguado en contra del exdefensor del pueblo. Este documento, que ha sido supuestamente firmado el 16 de mayo del 2021 a las 10 de la mañana por Lady Diana Salazar, fiscal general del estado, sirvió para que la fiscal Mayra Soria el mismo día a las 14 horas con 20 minutos detenga a Freddy Carrión en la clínica Atlas a las 14 horas con 20 minutos. Por sorpresa, cuando pasamos el lector de QR a esta firma electrónica, nos muestra que fue firmado por Lady Diana Salazar el 17 de mayo a las 12 horas con 5 minutos. Jamás el 16 de mayo a las 10 a.m. como hizo aparecer la fiscal general del estado en el expediente penal. Por lo tanto, la fiscal general del estado, Diana Salazar, aparte de forjar un documento, también falseó estos documentos para ejecutar la persecución política en contra de Freddy Carrión. Es gravísimo. Es gravísimo. Y pone más abajo los documentos que ella está mostrando en ese video. Lo que dice que ha hecho Diana Salazar y cuando realmente ha pasado. O sea, las fechas no coinciden. Hay una inconsistencia. La fiscalía debería ser seria consigo mismo para... Sí, perfecto. A ver, si quieren juzgar a Freddy Carrión, que se haga con la verdad. Pero no jugando la cancha inclinada y no jugando con árbitro en contra. Ahí sería imposible tener justicia, por un lado. Segundo, todo esto fue a partir de unos cruces de declaraciones entre el exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, en el cual él indicaba que él iba a ser la persona que no iba a dejar que Lenín Moreno salga en su momento todavía del gobierno, salga del país, porque tiene que darle cara al Ecuador por lo que había hecho. ¿Qué había hecho? Prácticamente el más importante que es esos delitos de lesa humanidad que se dieron en octubre del 2019 por abuso de poder, por abuso de fuerza. No solamente el defensor del pueblo, por informes de la CDH, por informes de la ONU también, en donde determina que Ecuador se le pasó la mano y que Lenín Moreno hasta le habían dado armamento internacional desde Colombia para que él pueda reprimir al pueblo ecuatoriano. A partir de ahí se armó una trama en la cual el primero que tenga la pata chueca, la pata coja, ahí justamente lo agarraba. O sea, el primero que cometiese un error era suficiente para írsele con todo. Justamente quien cometió lastimosamente el error fue Freddy Carrión. Estuvo en una situación de celebración, de fiesta, a pesar de que Ecuador estaba en esos momentos con estado de excepción por el tema del virus, del COVID. Sin embargo, se armó ahí ya una trama en el cual se presunta que hubo un abuso sexual contra la cónyuge del ex ministro de Salud, Falcone. Sin embargo, señoras y señores, esto demuestra unas cuantas cosas. Primero, si Dena Salazar efectivamente ha forjado documentos, ya hay asambleístas que están interesados en seguir una instancia política para que se le dé a ella una investigación seria del caso para que empiece un eventual juicio político. ¿Será este año 2022? No sé en qué mes, porque no sé cuánto tarden las diligencias. O si la comisión que se acoja a esta denuncia va a determinar que efectivamente hubo un abuso de poder o una negligencia en sus acciones. ¿Será que se dará este juicio político contra Diana Salazar? Y a pesar de que tenemos en pantalla todos los casos por los cuales han quedado en la impunidad o en una investigación ni siquiera media, ni siquiera comenzado, o si empieza se olvida e insertiva. Por ejemplo, INA Papers, coima de 18 millones. Usted sabe y usted vaya haciéndole si se hizo o no se hizo algo. Usted mismo vaya respondiéndolo. Caso Gea, Eduardo Jurado, exsecretario de la presidencia de Moreno, 500 millones de dólares. Se llevaban a plata de las cuentas de los cuentahorristas del Pichincha, me acuerdo muchísimo, por servicios de un seguro médico o algo así. ¿Nunca devolvieron la plata? Algunos sí, otros no. Sobrino contralor detenido con 250 mil dólares en Estados Unidos. El sobrino de Pablo Sely, detenido en Estados Unidos. Acá llaman el caso Las Torres. Sin embargo, ¿hay algún tipo de extradición o lo que sea contra el sobrino de Pablo Sely? Sigue avanzando como barco a la deriva, sin rumbo. Caso Mascarillas Paul Granda, nada. Caso Fundas de Cadáveres, nada. Caso Alexandra Ocles, por sobreprecio de alimentos, que ella daba a las personas con menos oportunidades y que habían perdido su trabajo y que no podían salir a trabajar en tema de pandemia. Y les entregaban unas canastas que costaban una millonada. Bueno, eso tampoco se ha avanzado, ha quedado en la nada. Sin Teviteri, caso por el cierre de aeropuerto, nada, tampoco. Caso Bucarán negociados en hospitales, nada, ya están libres. Según la justicia, caso Helicóptero Grande y Romo implicados, utilizando bienes del Estado para irse de vacaciones, para irse de feriado, a pasar su luna de miel e irse de cuchiplancheo, no pasó absolutamente nada. Daniel Mendoza, un millón seiscientos mil dólares, nada. Caso Hospital Pernales, siete millones, nada. Caso Muertes de Octubre 2019, nada. Caso Prefectura del Guaya, cinco millones, nada. Caso Cucalón, bomberos, guayas, nada. Caso Asambleístas AP y reparto de hospitales, nada. Y sigo nombrando, y puedo nombrarlos todos si quiera. Contraloría, millón y medio para publicidad. En el caso La Posta aparece hasta una dramatización del caso Sobornos con Pamela Martínez. Vergüenza total. Caso Consulta Mañosa, asambleístas por fraude aduanero, ministro de salud por entrega de carnes de discapacidad, sesenta y cuatro jueces con carnes de discapacidad, ochocientos millones de Falco Aispol. Oiga, hay de todo color y hasta un caso por cada letra del abecedario. Y por último, lo que se tiene que sumar a esto, el caso Pandora Papers. ¿Cuándo será que Diana Salazar efectivamente va a hacer bien su trabajo? Pues no lo va a hacer. Y esto ya queda declarado. Ahorita que es tarde, ya es muy difícil. Lo único que va hasta ahora, por tanta inacción y por tanto irrespeto a sus facultades como fiscal general del Estado, yo creo que merece un juicio político urgente. Ya hay un asambleísta que está queriendo avanzar esto. Está solamente esperando, no sé qué, que su bancada llegue a acuerdos con otros grupos políticos que ya se está más o menos confabulando. Y seamos claros, tema UNES, tema Pachacuti y si algún otro más quiere vincularse a esta situación, bueno, puede ser también. Por ahí va la cosa. No adelanto más detalles en su momento, eso tendrá que salir y estaremos transmitiendo lo que se dé en el caso Diana Salazar. Nos vemos hasta un siguiente programa. No olvides, vamos llegando a los 50.000 suscriptores, así que necesito que te suscribas al canal para que estés siempre informado. Déjale un like y coméntame tu opinión porque es importante para Sin Curbata, para darte cuenta, Ecuador. Nos vemos.